Para hablaros en concreto de feminismos islámicos, de ese tema en concreto, pero para esa posibilidad de abrir la mirada de un tipo de feminismos en los que generalmente no pensamos, por dónde estamos, por la mentalidad que tenemos, porque esta es una ciudad también en la que no hay tanto rozamiento, como nos gusta decir a nosotras aquí, y no existen tantas posibilidades de pensar juntas, o no hacemos los esfuerzos necesarios para hacerlo. Entonces nos parecía que este esfuerzo, entre comillas, porque es un placer de tener aquí a Aguadia, era muy necesario, que estos momentos, encuentros para pensarnos juntas son imprescindibles, y nada, estamos encantadas. Muchísimas gracias, yo voy a hacer los anuncios rápidos de aquí, mañana tenemos la presentación del fanzine sobre mitos del amor romántico, a las siete y media de la tarde, por si queréis veniros, unas compañeras que serán curradas y que van a venir mañana, la semana que viene no hay programación, no me lo creo, pero si miráis la página web, se viene un noviembre fascinante, apasionante y va a ser un poco vertiginoso. Sobre todo en noviembre vamos a tener la descarga final de la surada poética, y estamos diciendo a todo el mundo, va a ser maravilloso, con proyección audiovisual, con el tema de memoria, antifascista, va a ser un gran momento, pero vamos a hacerlo en un espacio que requiere de mucha gente, porque tiene 600 plazas, entonces por favor, ya comprometeros vosotras mismas el 23 de noviembre, y empezad a decírselo a todo el mundo, que ya iréis viendo en qué va a consistir. Y lo de siempre, ahí hay unos libros que seguramente os va a recomendar Wadia, que en algún momento del camino hay posibilidad de nombrar a algunas autoras que están pensando desde el feminismo islámico o sobre el feminismo islámico, y la cajita de colaboraciones que permite que este espacio siga funcionando. Entonces nada, muchísimas gracias, y adentro. Gracias a ti, Carmen. Bueno, lo primero de todo, gracias a ti otra vez, Carmen, porque es un privilegio para mí estar aquí, en Santander, en una ciudad preciosa, en la que he tenido el privilegio de estar varias veces, en la que mi madre en los años 70 aterrizó para estudiar aquí, llegada de Siria, sola, y empezó aquí la carrera, su carrera. Estuvo además aquí, en la residencia de Monjas, que hay aquí en una, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la calle, pero que sigue estando presente todavía, y guarda los mejores recuerdos de esta ciudad. Por eso, lo que me pareció un poco chocante fue que, la manera en la que, como comentaba Carmen, se cruzaron un poco nuestros caminos, y resulta que es que este mismo verano estuvimos un fin de semana, mi familia y yo, aquí en Santander, y era un viaje de placer, de ocio, familiar, y cuando estábamos paseando a la altura del Sardinero, sufrimos una agresión, sufrí una agresión racista, era una agresión verbal, porque no ha llegado físico, pero era una agresión verbal, y la verdad que me dejó con bastante más sabor de boca, ¿no? ¿Qué pasó? Que en ese momento, porque ya habías estado en situaciones similares, grabé la situación, se ve parte de la agresión, la otra parte no, porque no me dio tiempo a coger el móvil, la vais a ver aquí, durante un minuto y medio, más o menos como surge todo, y la violencia que sufrí, una violencia además indiscriminada, y sin ningún motivo, estaba paseando con mi sobrino de 14 meses, empujando el carrito, ¿vale? Esta señora se acerca a mí, y me dice, al principio pienso que me sonríe, o sea, es una sensación que tengo, porque me estaba mirando de lejos, y digo, a lo mejor pues lo típico que va a hacer, va a jugar con el niño o algo, y nada más a acercarse, me dice, oye, pues menos mal, que es un niño, porque si hubiera sido niña, ya lo hubierais puesto, ese pañuelo de mierda, es así la conversación, bueno, llamarlo conversación, claro, automáticamente yo me bloqueo, además estoy con un menor, es una situación, que por desgracia he vivido, varias veces, pero nunca con un menor, y entre que me espabilo, y digo cuatro cosas, y me doy la vuelta, señora, ¿qué problema tiene usted? tal, pues empieza la agresión, largados para vuestro país, venís aquí a invadirnos, moras de mierda, bueno, en fin, esto así, fue como una serie de, de violencias, que en fin, hasta que yo atino, cojo la cámara, me doy la vuelta, como veréis en el vídeo, y le digo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? vuelvo a decírmelo otra vez, y mi error fue que la puse sobre aviso, y le dije, es que la voy a denunciar, entonces claro, automáticamente ya cambia el chip, y pasa de la agresividad, a un tono mucho más condescendiente, y paternalista, que a mí me parece, no menos agresivo, sinceramente, porque es sutil, es un racismo, bastante sutil, y bastante peligroso, porque a veces pasa desapercibido, y empezó con el discurso de la pena, es que me dais pena, es que hay mujeres a las que hay que liberar, es que no sé qué, no sé cuánto, ahora lo veréis, incluso luego incita al odio, en el mismo vídeo, se acerca a otras tres chicas, y le dicen, mira, esta mujer de aquí, como esta gente, viene a imponeros el velo, y dentro de nada, vosotras que vais ahora con pantalones cortos, os van a imponer que os pongáis el velo aquí, o sea, el episodio continuaba, con estas violencias, a mí me pareció tremendo, porque además a cuento de nada, bueno, este tipo de violencias surgen a cuento de racismo, no es de nada, pero, os voy a poner el vídeo, para que saquéis vuestras propias conclusiones, la pena es que la primera parte no sale, pero la segunda parte sí, y en la segunda parte se ve claramente, como me hace un corte de manga, yo mantengo las formas en todo momento, pero bueno, a raíz de este episodio, yo cuelgo el vídeo en las redes sociales, denunciando esta violencia que he sufrido, el vídeo afortunadamente, a través de muchos contactos, se hace viral, contacta conmigo, uno de los despachos de abogados más potentes, de esta ciudad, y se ofrece altruistamente, de forma altruista, a representarme, en caso de que yo quiera presentar una denuncia, afortunadamente seguimos adelante, estamos en proceso de juicio todavía, no lo ha habido, pero ya tenemos cita, me pareció un acto maravilloso, recibo cantidad de mensajes de personas de aquí, de Santander, ofreciéndome sus casas, para cuando viniera a Santander de viaje, o sea, me pareció un gesto maravilloso, no voy a contar la otra parte, porque también hubo gente que continuó la agresión, pero bueno, yo soy selectiva, y los mensajes que notan, los borraba sin leerlos, porque no interesa esta energía negativa, yo vengo aquí a dar energía positiva, y a dar caña también, entonces, a raíz de ese momento, me contacta la radio del Jaradio, Oscar, me hace una entrevista por la radio, y resulta que nuestra compañera Carmen, escucha la entrevista, y pide el contacto, y contacta conmigo, y me invita a estar aquí, entonces creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, que me gusta quedarme con lo positivo, y de hecho, el interés que estoy viendo aquí también, hoy me parece muy positivo, para construir puentes, y para romper los estereotipos que hay, os voy a poner en un segundín el vídeo, para que os hagáis una idea, más o menos de, no se está oyendo el audio, bueno, no sé si os fijáis, que empieza con el corte de manga, y cuando ve la cámara, ya empieza a hacer... a ver, y aquí, vale, a ver si lo puedes poner, para que oigáis un poquito, es que... vale, bueno, de todas formas, está ahí, esto no se puede subir más, ¿no? está topeis, ¿Qué es lo que me acaba de decir? ¿Qué es lo que me acaba de decir? ¿Es usted una racista? Eso es lo que es usted, dígame otra vez, dígame otra vez, dígame otra vez, ese es asunto suyo, ese es su problema, ese es su problema, no, dígame, dígame el tema de Andrés, dígame que me vaya otra vez, que usted es una racista, usted es una racista, a mí me da pena de usted, a mí me da pena de usted, métase en sus asuntos, que bastante problemas tiene que tener, métase en sus asuntos, señora, es usted una racista, métase en sus asuntos, métase en sus asuntos, a mí me da pena de usted, a mí me da pena de usted, que es una racista, métase en sus asuntos, métase en sus asuntos, que bastantes problemas tiene ya, que es usted una racista, y una maleducada, además, racista, racista, y maleducada, y maleducada, el corte de manga, se lo hace usted otra vez bueno, ya que ya no sé ni lo que diga es usted una racista y una maleducada eso es lo que es usted un corte de manga que me hace por llevar un pañuelo racista y maleducada racista y maleducada vergüenza debería darle lo que está haciendo, vergüenza hacerme un corte de manga racista y maleducada es usted, eso es lo que es bueno como veis yo no me corto yo me defiendo, yo creo que en todo momento he sido bastante educada considerando la situación y que me ha hecho un corte de manga y yo solamente la he definido vamos a retomar este episodio en concreto ha sido uno, insisto hemos vivido muchos y me parece lamentable que por el hecho de llevar un pañuelo o por el hecho de cualquier estética o de llevar un escote nos acosen o justifiquen agresiones a nuestros cuerpos y más en pleno siglo XXI y en un país supuestamente libre y democrático este vídeo tiene como comentaba antes tiene varias lecturas primero la parte del componente del racismo agresivo lo que se ve el que se desenmascara y sale allí por otra parte lo que comentaba del racismo sutil el condescendiente el que legitima en realidad el imperialismo y la agenda política vamos a salvar a las mujeres de Afganistán a las mujeres de Irak a las mujeres de Libia y vamos a bombardear sus países para que oye por lo menos aunque estén muertas pues se las puedan cerrar con el pelo descubierto y luego hay otro punto que me llama muchísimo la atención y es la indiferencia de la gente o sea yo en realidad cuando la llamo racista y maleducada estoy invocando un poquitito a que la gente se moje y sea consciente de que estoy sufriendo una agresión ¿vale? o sea algo un detalle no se ve en el vídeo había una mujer que no es Belén Esteban que me lo dijeron varias personas que se parecía que venía de fondo y que al cerrar el vídeo me dijo o sea cuando yo cerré se acercó y me dijo ay por favor que cada uno me dice lo que quiera y claro para mí me sentía arropada en ese momento pero me dio rabia que no saliera y me dio rabia que no hubiera más gente más que rabia pena ¿no? que no sintiera esos apoyos porque yo he vivido alguna que otra situación violenta por ejemplo en Siria en el que pues a una mujer que iba con un escote pues bueno igual que aquí a veces ¿no? que se meten con ella y tal y yo me acuerdo de salir a la palestra y decir oye mira eres un sinvergüenza y un respetuoso ¿no? entonces esperaba un poquitín que 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 desde ese ámbito la gente se mojara un poco más luego se mojó por las redes entonces me compensó un poquitín ¿no? pero lo que me gustaría desde aquí antes de empezar esto es la importancia de la visibilización en estos espacios en otros espacios cuando veáis algo así visibilizar y compartir y denunciar porque gracias a esto es por lo que yo estoy aquí hoy o sea si no llega a haber sido a esto se hubiera quedado un episodio más y no se hubiera llegado a más ¿no? y bueno decir que que bueno como podéis ver las mujeres musulmanas tenemos demasiados frentes abiertos a la hora de de buscar nuestro propio camino ¿no? de emancipación lo que tenemos dentro que no es poco es el patriarcado ¿vale? es un patriarcado bestial retrógrado primitivo universal ¿vale? en sus distintas vertientes la vertiente árabe la vertiente occidental o céntrica la vertiente del sur global etcétera pero todos sufrimos ese tipo de de violencias y luego por otro lado dentro del contexto islámico sufrimos el error o la la tremenda injusticia de unas interpretaciones de los textos sagrados que son misóginas y que deben definitivamente revisarse y en ello estamos con lo del con el movimiento del feminismo islámico y luego por el otro lado el último frente que es el que a mí me hace más pupita sobre todo porque he nacido aquí he vivido aquí y tengo bueno a ver he estado en Reino Unido he estado he estado viviendo en Reino Unido y nunca me ha pasado esa situación estas situaciones de indefensión más que en este país y eso es lo que lo que lamento profundamente y eso que soy española y hija de españoles nacionalizados aquí hace ya muchos años y es el el concepto de salvadora del que vamos a hablar pronto porque parece que te quieren salvar y para salvar te hacen peinetas o te insultan o te agreden o simplemente te miran desde desde una supuesta digamos superioridad moral o una supuesta superioridad intelectual o incluso racial bueno estáis ahí pero oye es que pobrecitas ¿no? ese tema yo creo que nos lo tenemos que trabajar porque es de los que más daño nos hacen a nosotras porque no es visible pero a la vez son enfrentamientos a los que nos limitan mucho que nos hacen perder energías o sea nosotros focalizamos en algo pero estamos continuamente como digo yo nos la pidan por todos lados entonces necesitamos que esto deje de pasar ¿no? necesitamos menos lecciones y más sororidad necesitamos más unión entre mujeres sobre todo entonces esto me voy para acá y vamos a empezar con esto de con la presentación que no sé por qué no va desde abajo ¿desde abajo? ¿esto? no, no al lado del porcentaje ah, aquí eso vale vale perfecto pues nada bueno básicamente de una manera hiper mega súper reducida un espacio corto de tiempo lo que quería era más que nada visibilizar que conozcáis un poco lo que son los feminismos islámicos algunas de de nuestras referentes y sus reivindicaciones y sus desafíos revisar los estereotipos paternalistas sobre la mujer musulmana y sus luchas de construir la visión monolítica de los feminismos hegemónicos y el privilegio blanco y de esto hay que hablar un poquito más entendido buscar alianzas sobre todo buscar alianzas de sororidad entre feministas de sensibilidades distintas apostando sobre todo por la interseccionalidad antirracista anticapitalista y antipatriarcal que son y ahora vais a tener un cortocircuito son las bases desde las cuales se sentó el islam movimiento antirracista anticapitalista y antipatriarcal y bueno esto ya anecdótico pero no tan anecdótico machacar las masculinidades aquí presentes por los siglos de los siglos hasta el día del juicio final decidame los antecedentes para ponernos un poco en contexto el feminismo islámico se empieza a usar como término a partir de los 90 en la revista Zanam fundada en Irán por Shahla Sherkat en el 92 empieza luego a hacerse más más visible en Sudáfrica de la mano de Shami Mashech y finalmente la académica Amina Guadud es como que empieza a reconocerlo como un fenómeno global ¿vale? esto es hablando del componente sobre todo académico se utiliza para reivindicar una necesidad urgente y ojo con esto de recuperar los derechos coránicos de las mujeres musulmanas es decir el feminismo islámico no nace de la modernidad el feminismo islámico nace en realidad lo que nace de la modernidad es la reivindicación como tal pero los derechos que reivindicamos ya están implícitos ya estaban implícitos cuando nos llegó la revelación hace más de 1400 años están perfectamente recogidos en los textos coránicos y no hay nada que innovar allí porque los tenemos están pero ¿qué pasa? que históricamente han sido manipulados delipenciados tergiversados obviados por un sistema patriarcal y misógino y las mujeres musulmanas no hemos tenido acceso a esa reinterpretación ¿no? se basa efectivamente en el istihad y el tafsir que es precisamente el derecho de las mujeres musulmanas a reinterpretar la jurisprudencia islámica y en realidad lo que o sea es gracias a esa revisión que las feministas islámicas lo que buscamos es desarticular el discurso patriarcal con una interpretación genuina precisa y contextualizada del islam originario porque es muy fácil sacar versículos de aquí y de allí descontextualizarlos y decir oye mira esto mira lo otro o traducciones nefastas o bueno en fin en esto de tergiversar yo creo que el patriarcado lo ha hecho redondo le ha salido la jugada redonda el movimiento de las feministas musulmanas actúa desde una perspectiva islámica para lograr un cambio de las leyes vigentes misóginas y los hábitos culturales discriminatorios racistas y restrictivos digamos en la dicotomía oriente-occidente sobre todo también para erradicar prácticas culturales patriarcales y antagonistas al corán al corán perdón de allí hay personas que te dirán motivación genital femenina el islam la violación iraní islam matrimonios forzos islam asesinatos de honor bueno esto ya esto ya esto ya es terminología occidental esto ya no tiene ni siquiera vigencia allí pero bueno castigos corporales aislamiento político reclusión social bueno en fin aquí tenemos un poco rí las feministas musulmanas somos constructoras de una armenóptica coránica compatible y complementaria de las aspiraciones feministas en un marco global si nos interesa crear alianzas nos interesa la hermandad nos interesa los choques digamos que nos hagan crecer a nivel a nivel ideológico pero por supuesto que eso no significa que para nosotras Europa sea el modelo ni sea la aspiración nosotros tenemos nuestras propias aspiraciones y claro las soluciones a las problemáticas se van a encontrar en códigos no se van a encontrar en códigos culturales estandarizados y homogéneos dominantes en Europa como comentaba una compañera muy acertadamente a lo mejor aquí en España una mujer marroquí que trabaja en el campo su aspiración es que pues la precariedad laboral el hecho de estar trabajando sin un contrato y no el techo de cristal no o sea hay situaciones que nos colocan como mujeres sobre todo en una situación de vulnerabilidad mayor y eso implica que nuestras necesidades como migrantes por ejemplo como hijos de migrantes o digamos como apátridas o como sean unas necesidades mucho más urgentes ¿no? para nosotras para nuestra propia para sobrevivir entonces es importante no extrapolar los términos y decir bueno las aspiraciones tienen que ser las mismas o las estrategias tienen que ser las mismas ¿por qué no? porque a lo mejor lo que te libera a ti no es lo que me libera a mí y el concepto que tú tienes de libertad es el que tengo yo por ejemplo ¿no? las reivindicaciones de igualdad y de justicia de género en el mundo musulmán se remontan como comentaba antes al nacimiento del islam y tienen en nuestro profeta su principal valedor no fueron introducidas por occidente como sostienen los feminismos coloniales o los fundamentalistas religiosos inmovilistas y atención aquí que aquí es súper paradójico que los feminismos coloniales se den la mano y se retroalimenten validando los discursos de los fundamentalistas religiosos musulmanes en realidad ¿qué te hace pensar que una mujer está oprimida? una mujer musulmana está oprimida pues es el concepto de que los feminismos coloniales consideran que hay una única forma de liberación que es la suya ¿no? y que a través de otros métodos de liberación no se va a conseguir no se va a llegar a esa emancipación entonces le están dando la razón a los fundamentalistas religiosos que en realidad tienen ese tipo de interpretaciones o de validaciones ¿no? y eso es súper peligroso porque ¿qué podría tener en común un feminismo colonial a un fundamentalismo islámico? ese ese concepto ¿no? el hecho de que validamos discursos que os someten ¿no? por ejemplo aquí teníamos como mencioné en las bases del profeta ¿quién es más merecedor de un buen trato? el profeta siempre decía la mujer cuando le contestaban pero y el siguiente y decía la mujer cuando le contestaban pero y el siguiente y decía la mujer y entonces decían pero ve y entonces tal y cuando contestaba decía bueno y el hombre después la mujer como madre como criadora como como sustentora de la vida como como base de la sociedad ¿no? como base de la del del movimiento y por supuesto otro versículo que el mejor entre vosotros es quien mejor trata a su mujer para que nos situemos un poquitín Evin Alcayim fue un famoso sabio y erudito islámico que ya en el siglo XII afirmaba que la mujer es la mitad de la sociedad que da luz a la otra mitad por lo que en realidad constituye la sociedad entera esto si lo ubicamos ahora mismo puede parecer un poco como que la mujer el único papel de la mujer es el madre y maternario y todo eso no en realidad si lo ubicamos en el contexto del siglo XII que era más o menos cuando por aquí se debatía que la mujer no tenía alma pues yo creo que es una afirmación bastante revolucionaria porque la mujer en realidad constituye la sociedad entera vale es una manera de reafirmar que efectivamente sin la mujer no puede haber no existe ni sociedad ni no solamente desde un ámbito reproductivo el feminismo islámico busca el diálogo interreligioso y la interlocución con otros feminismos para elaborar pactos concretos y que lo personal sea político las feministas islámicas defendemos que no solo feminismo islam no solamente no son un oxímoron sino que luchar por la justicia social y por ende la justicia de género que forma parte de la justicia social es un deber religioso y esto se basa en uno de los hadís que son unos de los comentarios que hacía de la vida del profeta que están también recogidos en la sunna de la obligatoriedad que tenemos los musulmanes de denunciar las injusticias el hecho de poner la otra mejilla mirar para otro lado no es un concepto islámico nosotros queremos la autodefensa y queremos la legítima autodefensa la obligatoriedad de denunciar injusticias viene sacado exactamente de una ley muy interesante que dice que cuando se ve una injusticia que decía nuestro profeta que cuando se ve una injusticia de cualquier índole lo que se debe hacer es cambiarla intentar cambiar esa situación de injusticia si no se puede cambiar lo que se tiene que hacer es denunciarla o sea luchar en contra de ella y si no se puede denunciar porque estás en una situación de vulnerabilidad o no se puede cambiar por lo menos lo que tienes que hacer como condición de persona musulmana es odiarla nunca jamás aceptarla como un hecho de que bueno es una justicia y es lo que hay tienes que odiarla y este grado estamos hablando del grado de no poder cambiarlo y de poder denunciarlo es el grado más inferior de la fe de un musulmán es decir que si tú ves una injusticia y bueno no te gusta pero miras para otro lado ahí estás no es un pecado porque en el Islam no existen los pecados pero sí que es una forma que demuestra que tienes que recargarte a nivel espiritual porque como musulmán o como musulmana en este contexto concreto cuando hablamos de injusticias de género lo que tienes que hacer es revelarte y decir esto sí y esto no y punto bueno referentes me imagino que tenéis habréis si estáis por aquí habréis conocido unas cuantas yo la verdad he hecho aquí súper reducido tenemos a Fátima Mernisi con la red de occidente a Asma Lambravet a Malika Delaziz a Margot Badrán a Sirín Adelby a Natalia Andújar a Laura Rodríguez Quiroga que son ya las más digamos españolas tanto Sirín como Natalia como Laura y hay muchas más pero bueno yo he querido he querido pues eso mencionar las que a mí me han resultado más influyentes Margot Badrán afirmaba en el 2012 que el feminismo islámico en realidad rechaza la dicotomía occidente-oriente secularismo-religión porque dichas dicotomías se nutrieron del colonialismo y más adelante fueron politizadas con fundamentalistas religiosos para forjarse como identidades rígidas y adversarias Sirín Adelby en la cárcel del feminismo hacia un feminismo islámico decolonial comenta que el pluralismo global de dichos movimientos ha pretendido ser homogenizado para convertirlo en algo colonizable y de hecho no sé si os habéis fijado al principio hablo de feminismos islámicos no hay un solo feminismo islámico es muy amplio somos una comunidad muy heterogénea y tenemos diferentes necesidades ¿no? lo que comentamos somos 1.600 millones de musulmanes bueno esto es un no sé si era del 2019 pero más o menos seguimos en el 2019 23 países de mayoría musulmana super variopintos contextos sociales con diferentes necesidades si hablamos de los países del norte de África de los países de la península arábiga o de países tan variopintos como Malasia Indonesia etcétera que son países de mayoría musulmana o en nuestro territorio que ya estaríamos hablando de musulmanes en Estados Unidos en Europa en Estados Unidos perdón en Estados Unidos Europa Australia etcétera Marcó Pedro afirmaba en el 99 que el patriarcado preexistente al nacimiento del islam hablamos de una época en la que se enterraba a las mujeres a las niñas vivas por nacer por ser niñas así era la Arabia antes preislámica si nacían niñas las enterraban en el desierto vivas el patriarcado demostró ser bastante resistente cuando el islam llegó abolió todas estas prácticas abolió la esclavitud abolió el maltrato hacia la mujer abolió infinidad de por supuesto este tipo de conductas pero bueno en realidad lo que yo quiero plantear aquí es que es muy resistente en todas partes ¿vale? el caso mediático de la manada me hizo recordar a mis años mozos cuando estaba en la universidad en Jordania donde me acuerdo que había un caso parecido bueno no era un caso de violación pero se nos planteó un ejercicio de meditación y el final del ejercicio era que habían violado a una chica ¿no? y entonces a la hora de poner prioridades siempre decían ¿quién es el culpable? y te decían pues el padre primero decían el padre porque la había castigado y ella se había huido de la casa sin su permiso el novio porque la había puesto en una circunstancia de tener que atravesar un bosque bueno en fin una historia un poco retorcida ¿vale? y al final claro yo asumía que todo el mundo iba a poner que automáticamente y ponían la chica como culpable ¿no? había como 5 rangos de culpabilidad perdón y entonces yo decía desde el principio a ver la chica me parece o sea horrible aunque se ponga en la posición número 5 o sea la chica no es culpable de nada por el hecho de haber sido violada y yo decía ese va a ser el dilema de todos los que estamos aquí presentes y claro la sorpresa bueno fue un golpe cuando todo el mundo la mujer era en primer lugar la chica estamos hablando de chicos de 18 o 19 años chicos que chicos y chicas de mi edad que eran mayoritariamente yo estoy en una universidad americana en Jordania eran mayoritariamente hijos pues mezclas de padres árabes de madres europeas o estadounidenses y tal y siempre o sea excepto puntualizaciones la chica estaba en la posición una o dos de culpabilidad porque la habían violado yo lo primero que pensé es vaya país de bárbaros y claro cuando 11 años después vengo a España y me encuentro por ejemplo con el caso mediático de la manada de personas que todavía justifican o que te dicen que la culpa fue que ella se había ido que cómo se había ido con 5 chicos sabiendo lo que le podía haber pasado etcétera o que cómo iba vestida con un escote esa situación esa situación demuestra que en realidad el patriarcado es muy resistente en todo el mundo o sea hablamos de unos vagos de resistencia o los 79 víctimas de violencia machista creo que habían dicho que 79 eran contabilizadas pero luego si hablas de las que no se consideran violencia machista o de los asesinatos de niños o infanticidios etcétera al final estas cifras fueron muchísimo ¿no? lo que os comentaba antes que el islam otorgó a la mujer a través de los textos sagrados hace más de 1400 años derechos que aún hoy aún hoy peligran en sociedades como estas o que se incumplen ojo se incumplen en sociedades musulmanas porque no se como decía antes la interpretación que se ha dado de los textos coránicos ha sido equívoca ¿no? por ejemplo ¿a qué me refiero? pues el derecho al aborto por ejemplo está perfectamente legitimado en el islam hasta los 40 días de gestación hay un margen no se puede más allá pero son 40 días de gestación y te da un margen para que tú decidas qué hacer con tu cuerpo ¿no? el derecho al divorcio es un derecho perfectamente legítimo la mujer musulmana puede divorciarse las veces que quiera no necesita ningún tipo de relación por las razones que sea incluso o sea conozco un caso en concreto de una chica que simplemente pues había dicho que el marido la había mirado de una forma que ella consideró que la estaba menospreciando y el imán le dijo pues ya está si tú te consideras que por esa mirada ha sido menospreciada estás en tu derecho de divorciarte ¿no? quiero decir que no tienen que haber unas razones para el divorcio es algo que existe como tal ¿no? que está ese derecho por supuesto el derecho a la herencia hace 1400 años que la mujer pues no nacía pues para eso ¿no? para morir prácticamente el derecho a la herencia por supuesto el derecho a la propiedad privada en el islam en el islam por ejemplo antes del matrimonio la mujer cuando se va a casar sus bienes son suyos su patrimonio es suyo aunque se case eso siempre va a ser suyo no hace falta hacer una separación de bienes de que esto es del marido y esto pertenece al cónyuge no siempre va a ser suyo de antemano y para después ya sí que se hacen pactos cuando el marido pues o ella compra algún piso ahí ya a través de la negociación ¿no? pero quiero decir que es muy importante porque la independencia financiera que tiene una mujer que sabe que el matrimonio no la va un divorcio no la va a arruinar ni la va a poner en una situación de vulnerabilidad ¿no? por supuesto absoluta libertad pues para viajar para emanciparse para vestirse para ser en fin todo lo que todo lo que os imagináis ¿no? bueno hace unos meses salía la brutal noticia de que ¡ay! que bien han dejado conducir a la mujer en Arabia Saudí y se hacía como una celebración y aquí hicieron una parsimonia brutal en los medios y bueno o sea como anécdota decir que sí bueno vale sí la mujer en Arabia Saudí vuelve a tener el derecho a conducir 1400 años después de dirigir caravanas de camellos ¿no? porque era lo que hacían en aquella época conducían iban a la guerra eran enfermeras eran la base de la sociedad ¿no? y luego por desgracia mirad lo que las están limitando ahora mismo ¿no? en países como Arabia Saudí o en Irán que es deprimente como hemos ido hacia atrás ¿no? unos derechos que se nos conceden y al final hemos retrocedido y encima en nombre del islam bueno esto no sé si conoceréis a Sirín Adelbi es una persona bastante es una bastante crítica y bastante profunda comenta en su libro de la cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial que el islam en realidad se ha extrapolado como que es una religión y en realidad no lo es es una forma de estar ¿por qué? porque el concepto de religión es un concepto cristianocéntrico y occidentalocéntrico a través de lo que ella denomina el enigma de la colonialidad de la religión el islam carece de dogmas de doctrinas de jerarquías religiosas no existen representantes de Dios en la tierra o intermediarios religiosos esas figuras que vosotros veis el papel del imán el papel del imán el único papel que tiene es dar un sermón los viernes y dirigir la oración no tiene potestad para cambiar nada no tiene potestad para perdonar pecados no tiene potestad para decir que ahora esto se permite o esto no se permite no tiene esa potestad no existe en el islam solamente hay una relación espiritual entre tú y Dios no hay intermediarios ni representantes que ya te digo que no tienen ese poder no existe una figura de papa o una figura no hay entonces en realidad más que una religión trasciende es algo que trasciende y que es más una forma de vida una forma de estar y de vivir el mundo y la espiritualidad otro concepto que también pues abunda mucho con lo de esto de las religiones abrahámicas y demás en el islam Dios no es padre Dios no es hijo no es creador y no tiene género o sea nos dirigimos a él como si fuera masculino pero por deficiencias del lenguaje porque no existe un género alterno ahora con el lenguaje inclusivo podríamos poner la X pero quiero decir que las convenciones lingüísticas hacen que se utilice masculino pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios para nosotros Dios ya te digo no es ni padre ni hijo ni creador ni hombre o sea ni hombre ni ente masculino digamos aparte de el Corán recoge un lenguaje inclusivo en todo momento es algo impresionante porque yo pensaba que lo habíamos descubierto aquí pero resulta que ya está desde hace 1400 años se dirige a todo momento a las creyentes y a los creyentes a los pacientes y a las pacientes a los justos y a las justas hace esa matización en todo momento me parece brutal porque hasta el día de hoy seguimos con la lucha aquí del lenguaje inclusivo la parafernalia de incluir a los dos sexos en un mismo pues no oye sí para que existamos nos tienen que mencionar y tenemos que existir lo que no nombras no existe el lenguaje inclusivo no nació con la modernidad por lo menos en nuestro caso tampoco existe el pecado original todos los seres humanos nacemos libres de culpa y de pecado según la tradición islámica Eva y Adán desobedicieron la palabra de Dios ambos fueron castigados en su momento y ambos son perdonados por igual Eva no es en ningún momento la instigadora de ese pecado ni es más culpable que Adán las mujeres no somos fuente de pecado es algo que se tiende a es un pensamiento monolítico que se suele tener aquí es que las mujeres es pecado y por eso vais tapados en fin no somos fuente de pecado ni somos ni nos tenemos que pues digamos bautizar para liberarnos de ese pecado ni etcétera etcétera porque no se puede no se nos permite trabajar con intereses entonces todo lo que conlleve en cierto grado de interés las hipotecas etcétera no los musulmanes que practicamos no trabajamos con ellos entonces no me imagino nada más anticapitalista que un mundo sin bancos partido de la base de que el movimiento feminista es un movimiento anticapitalista el movimiento feminista el movimiento feminista islámico perdón es interseccionar también en naturaleza lo único que diferencia a un ser humano de otro desde una ideología islámica son sus actos y su moralidad no nos diferencia el género ni la raza ni la clase social ni el origen ni la racionalidad somos por lo que actuamos y aquí este es un punto que es bastante interesante porque es desde otra perspectiva cuando hablamos de reivindicaciones y hablamos de justicia de género de igualdad de género aquí estamos acostumbrados a usar desde los movimientos feministas a nivel global el concepto de igualdad de género en el islam utilizamos el concepto de justicia de género hay una diferencia muy sutil y es que nosotros creemos que la igualdad en algunos aspectos se nos queda tonta ¿por qué? por ejemplo las mujeres la mayoría de las mujeres tenemos una carga biológica que es una carga biológica importante pues la mayoría de nosotras pues menstruamos las que queremos ser madre parimos gestamos amamantamos en fin desarrollamos sufrimos la menstruación etcétera etcétera que ya se empiezan a reconocer en países nórdicos por ejemplo en Suecia ya reconocen una baja de menstruación y las mujeres en Suecia pueden cogerse una baja de 3 a 4 días antes mensualmente cuando van a tener el periodo entonces eso es un avance ¿por qué tenemos que estar sometidas a la misma? tenemos que como comentaba Silvia Federici producirnos perdón producir al sistema y reproducirnos por igual y aportar al sistema y luego sufrir con nuestra carga biológica o sea es demasiado presión y cuando hablamos de igualdad parece que toda esta contextualización se deja a un lado entonces lo que nosotros proponemos es que por ejemplo o en el hecho de que a nivel biológico los componentes de flexibilidad resistencia por ejemplo las mujeres en general tenemos una mayor flexibilidad la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres en general tienen una mayor resistencia a la hora de correr y tal entonces estos hechos pues ¿qué pasa? que yo me acuerdo cuando éramos pequeños que yo decía pero es que a mí me pedían más nota me acuerdo desde la ESO a mí me piden más nota y eso es injusto y lo decía así ¿por qué me piden más nota? y luego llegué a entender que en realidad no es igual es justo porque si nosotros tenemos más flexibilidad es normal que nuestra nota sea más alta y si ellos tienen más resistencia es normal que se les exija más en resistencia por ejemplo entonces con esto pasa si lo extrapolas pasa un poco lo mismo en relación a las bajas de maternidad a las políticas de cuidados a la economía de los cuidados según un islam en el islam la mujer no tiene carga financiera no lo asume la mujer escoge si trabajar o no afortunadamente cada vez más las mujeres trabajan pero sus sueldos son suyos el sueldo de una mujer no tiene que aportar no tiene que pagar facturas no tiene que alquilar pisos no tiene que mantenerse a sí misma ella es para ella misma estamos hablando de una mujer tanto independiente como casada o divorciada etcétera sin embargo el hombre sí que tiene la responsabilidad religiosa y moral de sustentar ¿vale? el sueldo del marido sí que tiene que ser o de la pareja o del hombre en general sí que tiene que ser para sustentar a la mujer esto tiene una lectura que a mí me parece primordial y es que es una manera de compensar estas estas digamos el haber partido con una con una carga biológica superior y es que oye ¿quién nos paga nosotros eso de tener que pues eso que gestar que parir que dar a luz con unas bajas de maternidad irrisorias de 16 meses y luego tienes que producir al sistema por igual ¿por qué? yo lo veo como un sistema muy injusto ¿no? entonces y esto lo enlazo con uno de los que casa perfectamente con los feminismos más radicales que defiende precisamente el Silvia Federici y es que las mujeres no tenemos por qué reproducirnos y producir por igual o sea eso no eso partimos desde una desde una desventaja y tenemos que sacarle partido a esa desventaja ¿no? en caso de las mujeres por supuesto queramos ser madres entonces de ahí el concepto de justicia y de igualdad bueno en realidad ¿qué más? hay más reivindicaciones pretende por supuesto crear espacios de empoderamiento de las mujeres musulmanas entre medias del caos que es un caos absoluto del fundamentalismo islámico por un lado que nos da palos y del fundamentalismo laico y colonial por el otro que no nos deja de dar palos se supone que debería ser más respetuoso pero no lo está haciendo y ahí tenemos la paradoja ideológica de que lo que comentaba antes los islamistas por ejemplo el caso del el caso de por ejemplo el velo en Arabia Saudí todos estamos de acuerdo en que es una salvajada que se imponga el velo en Arabia Saudí pero no todo el mundo ve una salvajada que desde la modernidad se imponga la prohibición del velo en Francia estas dobles morales ¿por qué? ¿por qué? no es igual no está igual de mal ¿cómo puede tener la misma diferente legitimidad el hecho de prohibir y el hecho de imponer? y sobre todo si hablamos de un país democrático y de un país donde hay libertades ¿no? o sea no estamos hablando de un país dictatorial es algo que choca muchísimo a mí me choca muchísimo es una hipocresía clara y dura ¿no? y al final vuelve un poquito a lo de siempre al hecho de que tienen de legislar sobre nuestros cuerpos si no es de una forma es de otra ¿no? eso es lo que tenemos que luchar y sobre todo tenemos que ver lo primero es ver que esa hipocresía no tiene no tiene ningún tipo de base ¿no? ni de legitimidad luchamos contra las tiranías wahabistas de Arabia Saudí y patriarcales de las dictaduras del Golfo en nombre de un falso islam el sistema de tutela masculino que ahora aquí todo el mundo habla de él como si fuera algo pues sí está ahí y eso no tiene ningún tipo de base jurídica a nivel islámico ¿no? de hecho es exclusivo de Arabia Saudí pero siempre es el país que sale a colación y probablemente y estoy segura y convencida de que cuando termine esta charla alguien de aquí me va a decir pero es que en Arabia Saudí sí pero es que en Arabia Saudí estamos hablando de una excepción ¿vale? estamos hablando de una excepción y que no está tan mal o sea si lo comparas con lo que se hace en los países occidentales habiendo libertad ahí estamos hablando de dictaduras no podemos exigirle como quien dice no se le puede pedir peras al olmo pero aquí en España o en países europeos sí que podríamos exigir y demandar esas libertades ¿no? y no las tenemos en muchísimos casos luego hablaremos un poco más adelante de todas las dificultades que una mujer musulmana engloba desde el momento en el que decide oye mira pues me pongo el pañuelo el hijab luchamos contra las dictaduras disfrazadas de democracias que coartan las libertades religiosas en nombre de un falso laicismo porque el laicismo verdadero respeta y en el laicismo doctrinal se respeta que una mujer decida vestirse de una forma o de otra pero lo que se propaga en países como Francia o Alemania o incluso Bélgica no es un laicismo es un falso laicismo es una falsa es una pseudo-democracia y por supuesto contra el racismo y la eslamofobia de género institucional que vivimos sobre todo en estos lares luchamos contra la invisibilización y ahí es la importancia de lo que comentaba antes de dar voz porque como decía no sé si conocéis al activista Silvia Agüero es una mujer maravillosa que alza la voz es gitana y es lo que dice que tenemos voz pero no tenemos altavoz o sea nosotros si nos dieran ese altavoz habláramos y ahora resulta que no tenemos que pedirlo ahora lo tenemos nosotros que tomar tenemos que lanzarnos y decir oye mira estamos aquí y este es nuestro discurso aunque no le guste a la mayoría o a los discursos digamos a las corrientes dominantes por supuesto techos de cristal pecaría laboral problemática de estudiar o de trabajar con hijab que la he sufrido en mi propia carne he tenido que dejar España el país donde he nacido y que quiero con locura porque no había manera de encontrar un trabajo con mi pañuelo y me decían pero tan difícil es a mi me parecía una falta tan grande de respeto o sea el hecho de que se me limite o sea a mi no me limita para trabajar porque te limita a ti para contratarme y me fui a Reino Unido y en Reino Unido afortunadamente jamás he tenido he vivido en cuatro ciudades distintas del norte y Reino Unido jamás en la vida alguien me ha preguntado ni por qué esto ni por qué lo otro ni o sea he tenido una vida súper plena he estudiado trabajado de lo mío he hecho un máster y me he emancipado luego he estado en Dubái también recientemente casi recién aterrizada vengo de Dubái y lo mismo o sea he trabajado ha sido un entorno laboral precioso porque he trabajado en compañías tanto locales como compañías multinacionales en laboratorios farmacéuticos y he tenido compañeras australianas americanas saudíes y aquello era una maravilla porque cada una iba como iba y jamás nadie nadie se nos ocurría decir o preguntar o esto sí o esto no o qué te parece o qué porque es violencia el hecho de preguntar el hecho de ya es violencia yo me estoy imaginando no sé cualquier charla de cualquier mujer que tenga que justificar su atuendo o que tenga que decir por qué hago esto porque os imagináis una mujer occidental diciendo a ver razones por las que me pongo un escote es ridículo porque es que ni siquiera tiene que darlas ella las lleva porque es libre y las quiere llevar entonces por qué se nos exige a nosotros continuamente se nos reduce ese es otro tema que también conlleva mucha problemática por supuesto por supuestísimo importantísimo la situación de mujeres migrantes en alto riesgo de exclusión social y marginalidad la retirada de custodias a madres aquí migrantes por supuesto los trabajos precarios los abusos sexuales en los campos de Huelva y de La Fresa todas esas salvajadas que ocurren y que siguen ocurriendo y a los que no se les da la visibilidad ojalá hubiéramos tenido un caso tan mediático como La Manada con lo que está sucediendo en Huelva y sigue sucediendo en Huelva están violando a las mujeres las están violando en sus puestos de trabajo a cambio de pues eso de ofrecerles un contrato en condiciones precarias me parece tremendo tremendista que no haya salido el mundo entero a denunciar esto hay algunos sectores que sí que se han aliado y que estoy muy contenta y muy orgullosa porque la manifestación del 8M de Madrid perdón de Gijón del año pasado fue maravillosa en ese aspecto hubo muchísima nos sentimos bastante arropadas pero bueno estas cosas son muy delicadas y duelen porque yo salí cuando fue la primera sentencia la segunda sentencia la tercera sentencia en contra de cuando los de La Manada no tenían no les habían juzgado no habían tenido una condena firme y yo salí a las calles y me volqué y me sentí dolida de que cuando surgió todo esto y que fue un escándalo demás a nivel nacional no se hiciera ni el 1% de eso entonces volvemos a eso a la marginalidad a las condiciones precarias que tenemos que vivir por supuesto luchamos contra el acoso callejero las violencias sexuales y domésticas lo que comentaba de Huelva la explotación laboral a trabajadoras domésticas y cuidadoras migrantes cuántas mujeres migrantes hay trabajando aquí sin papeles y encima encima resulta que quienes las contratan o las contratan les hacen un favor y están en situaciones cobrando unos sueldos yo estoy en una asociación en Asturias trabajo como voluntaria y se me parte el alma porque no lo sé pero tener a una interna por 300 euros al mes esclavizada en tu propia casa y encima echarle en cara que oye mira mejor estás aquí que en tu país a mí me parece una salvajada la verdad igual que me parece una salvajada que en los países del Golfo contraten a mujeres filipinas o a mujeres digamos del este del este asiático pues precisamente es para eso para explotarlas porque es lo que están haciendo con ellas están en unas condiciones infrahumanas de trabajo ¿no? los CIEs bueno lo de los CIEs ya es un tema aparte ya lo de los CIEs la situación exactamente los centros de internamiento de extranjeros cada dos por tres además es que encima no solamente están en una situación absoluta de vulnerabilidad sino que cuando salen en los medios salen como los culpables ¿no? son los menores que han hecho los menores que han cometido los menores que tal cuando en realidad luego se prueba que no han sido ellos pero claro eso no eso ya no se difunde ¿no? de la misma manera es terrible lo como llamo yo la triple lapiración que vivimos es de los musulmachos como lo llamamos y del sistema patriarcal universal las leyes misóginas las instituciones misóginas que como digo no tienen poder pero están gobernando entonces en realidad es un poder que se han autootorgado porque Dios no se lo ha dado a ellos desde un punto de vista islámico pero sin embargo ellos hacen leyes y oprimen ¿no? es importante el juego que hacen con la palabra derecho-deber se menciona continuamente el deber de la mujer musulmana el deber de la mujer musulmana el deber el derecho del hombre musulmán pero no se invierten los términos no se habla de los derechos de la mujer musulmana y de los deberes del hombre y es por eso que está necesario el término la reivindicación de feminismo islámico ¿no? porque estamos invirtiendo los términos y se están cabreando y me gusta que se cabreen porque significa que estamos avanzando ¿no? que ladran luego cabalgamos por supuesto la islamofobia del género que las mujeres por el hecho de muchas veces las que llevamos el hijab en Europa estamos triplemente apaleadas porque no solamente somos mujeres no solamente somos musulmanas sino que además llevamos el hijab y eso nos expone mucho más que pues que al género al género masculino ¿no? a las violencias y aquí es importante hablar del feminismo interseccional que se lo está montando genial estoy súper contenta estoy trabajando con unas compis en Asturias es un colectivo local de Asturias maravilloso están haciendo unos logros y una visibilización súper potente porque están trabajando codo con codo entonces no hay un momento de te cedo un espacio no este espacio es de todas y aquí no te lo voy a ceder esto aquí estás tú que estoy yo y estoy yo y todos formamos parte de la organización y todas hacemos y no estamos en una situación en la que pues como comentaba antes os permitimos os dejamos no trabajamos codo con codo y eso a mí me da esperanza de que se pueda construir me acuerdo de este caso en concreto me acuerdo de cuando fue el caso el polémico caso de uy ¿cómo se llamaba esta mujer? la mujer que asesinó a Gabriel Julia Julia esa Julia que asada esa sinvergüenza bueno pues la cuestión es que ese caso coincidió que fue el hecho de que se descubriera más o menos si lo ubico bien que ella era la asesina coincidió pocas semanas después del 8M ¿vale? entonces cuando fue la manifestación hubo colectivos que se sintieron un poco vulnerables vulnerados colectivos de mujeres racializadas sobre todo el bloque de mujeres racializadas en Asturias y pues quería emitir un comunicado en el que era un toque de atención a otros feminismos en los que no se sentían inclusivas que no tuvieron espacio incluso pues hubo un momento en el que una mujer negra se acercó a la primera fila y le dijeron no tú no estás en la organización para atrás ¿no? me pareció un acto súper violento entonces queríamos hacer ese tipo de denuncias de que esto no es admisible en una manifestación tan potente y con tanto nombre ¿no? como es ahora y resultaba que a las 10 días o 20 días después antes de que nosotros se metiéramos ese comunicado fue el caso de esta mujer de Julia y yo salía y comentaba con otras amigas pues es súper necesario que hagamos esto porque tal porque cual y me decía ella no, no a ver espera ahí fue cuando yo entendí la necesidad de la interseccionalidad dentro del dentro del de los feminismos ¿no? me decía yo le decía a ver yo soy mujer soy musulmana y sé lo que significa que todo un colectivo acabe al final siendo castigado por culpa de una persona que ni lo representa ni tiene nada que ver pero que está ahí ¿no? y entonces ella me decía ya Guadia pero es que yo además de musulmana y hijabí soy negra entonces eso me limita en la pirámide me pone me sitúa en la pirámide de privilegios me sitúa incluso por debajo que ya es decir entonces estoy estoy en una situación de vulnerabilidad en la que si nosotros ahora salimos atacando al movimiento del 8M y lo consideramos que no es inclusivo pueden echarnos en cara todo lo que pasó con lo de Ana y yo dije ¿quién puede ser tan o sea mentalmente inestable como para hacer una conexión entre eso y eso? pero ella tenía miedo ella tenía miedo a que si reivindicaba que no se le había dado espacio alguien le echara en cara o alguien incluso la agrediera por el hecho de ser negra y de ser musulmana entonces lo que me gustaría es que nos revisáramos dentro de la pirámide de los privilegios en qué escalón estamos es complicado porque es una revisión fuerte igual que nosotros solemos pedir dentro del feminismo pues continuamente a los hombres que se revisen sus privilegios de género es importante que nos revisemos los privilegios de raza perdón los de clase por supuesto también pero los de raza son importantes porque no somos conscientes de hasta qué punto además de ser ejes de opresión somos podemos ser ejes opresores para otras mujeres exactamente y con esto entrábamos en lo del feminismo blanco ¿no? el feminismo blanco cuando hablo del feminismo blanco un matiz que me parece no necesario matizarlo pero bueno tal nos hablamos a blanco no como un color de piel o como un grado de melanina que hay en el cuerpo no nos referimos a un privilegio geoestratégico ¿vale? por el hecho de haber nacido aquí tienes unos privilegios por el hecho de de pues por tu color de piel tienes unos privilegios porque eres de aquí ¿no? entonces cuando hablamos de feminismo blanco nos referimos sobre todo a ese feminismo blanco que no reconoce otros tipos o que no legitima otros tipos de feminismo ¿no? el burgués el beligerante el hegemónico el colonial el que se cree con potestad de mitad del 8M acercarse a mí y decirme ¿qué haces así? tú vienes así quítate eso para venirte a una manifestación así el que se cree con legitimidad de agredir o de hablar con tonos condescendientes o de incluso echarte de una sala porque consideran que este es un espacio laico de feministas laicas y tú no pintas nada ¿vale? ese feminismo luego hay otro feminismo blanco que es maravilloso que es con el que os estoy diciendo que estamos construyendo muchos puentes pero yo he venido aquí sobre todo a dar caña porque creo que a veces la caña es la que nos hace despertar un poco y volver un poquito a lo que comentaba a la pirámide de los privilegios para ubicarnos un poquitín y poder deconstruirnos y poder ver hasta qué punto podemos ser ejes opresores sin darnos cuenta y sin concebirlo ¿no? entonces frente al discurso feminista monolítico las feministas musulmanas se enfrentan a un ellas y a nosotros simbólico que es un terreno abonado para el racismo y sobre todo para un lugar de poder que mantiene a la mujer blanca en una posición de privilegio y dominación con respecto a las mujeres racializadas ¿no? que entramos pues todas las negras chicanas musulmanas gitanas del sur global etcétera ¿no? y esto sería importante pues todo el planteamiento ideológico de la colonización cultural de Mohanty sería muy importante leerlo ¿no? tenerlo en cuenta a la hora de analizar esta perspectiva la mujer árabe la mujer árabe o inmigrante está instrumentalizada para reforzar una oposición entre un moderno y brillante occidente y un oriente bárbaro y oscurantista en la época de mi madre cuando ella vino aquí a Santander me decía que la miraban como si fuera o sea era como la por decirlo de alguna manera las bueno venía de Damasco y era como las mil y una noches era un cuento era algo súper maravilloso era algo y ahora dices que eres árabe o inmigrante y tal y automáticamente yo porque le doy con mucho orgullo pero hay muchas personas que no tienen construido esa identidad y se sienten completamente instrumentalizadas ¿no? al final acaba siendo que eres moderna pero no tanto porque todavía llevas el pañuelo o bueno eres moderna pero y eres brillante pero siempre hay un pero ¿no? y sin embargo Oriente pues siempre sigue siendo como ese foco de oscurantismo y de y de ostracismo y de salvajismo ¿no? la acción sostenible del feminismo islámico derrumba el estereotipo de víctimas pasivas adjudicado por la propetencia perdón por la prepotencia intelectual occidental a las mujeres musulmanas que como decía lo definió muy bien una una gran académica blanca amiga mía que trabaja en el ayuntamiento de Barcelona Lola López que decía es que las feministas laicas tenemos una muy cristiana misión salvadora nos tenemos que meter continuamente es que si te quieres liberar haz esto es que para liberarte como si existiera una única manera de entender la liberación o la emancipación de la mujer y no tantos feministas y no tantos feminismos perdón como mujeres en lucha ¿no? con sus ideologías y con lo que sea y efectivamente la identidad no centrista europea judio cristiana que trae consigo la problemática del laifismo concebido como un dogma superior e impermeable a otros sistemas de creencias tales como el del feminismo islámico y de ahí la pregunta típica desde los 20 años que me hacen llevo ya casi 10 años haciendo entrevistas y siempre surge en torno a esto ¿es compatible? ¿es compatible que seas musulmana? tengo que estar justificando continuamente oye mira llega un momento en el que dices mira hay que trascender estos discursos ¿vale? no estoy aquí para demostrar la compatibilidad o la incompatibilidad lo que tú creas o lo que tú eso te lo tienes que trabajar tú ¿vale? o sea yo no vengo aquí a justificarme ni a dar lección perdón ni a dar lecciones ni o sea vengo aquí a hablar desde mí y para mí y por supuesto demandando el mismo respeto que doy ¿no? bueno los medios de comunicación han tenido un nivel han tenido digamos un nivel de intrusismo brutal y de propagación de noticias islamófobas la doctrina del shock de Naomi Klein ya en el 2007 lo matizaba bastante bien la guerra contra el terror la era de Trump las estrategias de manipulación mediática de Chomsky la difamación tendenciosa que se hace la reina Leticia cuando fue no sé si fue no sé exactamente qué país era un país árabe y hablaban de ella como una deslumbrante como una princesa de oriente cuando se puso el velo y aquí pues muchas somos moras de mierda y eso es lo que hay ¿no? el paternalismo occidental-océntrico de manual ¿no? bueno tengo aquí la anécdota de un fotógrafo de bodas yo hice una especie de experimento antes de casarme para desvelar un poco los dobles raseros ¿no? y yo mandaba pues estaba buscando una fotógrafa de bodas y quería que fuera mujer entonces mandaba estudios no sabía si era mujer o hombre entonces siempre decía necesito que sea mujer tal y a veces decía porque soy porque soy feminista y quiero dar lugar a que solamente mujeres me atiendan porque quiero favorecer a nuestro género entonces cuando me contestaba en plan alguno me contestó en plan eres una femina desde un estudio fotográfico ¿vale? que me pareció super heavy femina y tal cual no sé qué nosotros no tenemos o sea somos nosotros los que no queremos trabajar contigo y luego en otros casos iba como pues nada necesito un espacio no mixto soy una mujer musulmana y me gustaría que sea una mujer la que nos filmara porque solamente vamos a estar mujeres en esta parte de la boda ¿no? y entonces la contestación siempre venía con un grado de condescendencia bueno vale pero mujer aunque sea un hombre ¿qué te va a pasar? que no sé qué yo decía aparte de la poca profesionalidad ¿no? de alguien que estás contratando para un servicio son los dobles racheros ¿no? o sea yo exijo un espacio no mixto como feminista y me llaman segregadora opresora bueno segregadora de hombres o tal y sin embargo si lo exijo ese mismo espacio como mujer musulmana yo soy la oprimida a mí me miran como ay pobrecita no te dejan estar con hombres no te deja mezclarte con hombres entonces es el mismo el mismo concepto lo que dependiendo desde donde yo me posicione se me tacha de tal o de cual ¿no? y eso es lo que hay que derrumbar eso es lo que tenemos que derrumbar la infantilización sistemática por supuesto las mujeres musulmanas y las quillabillas en concreto somos objetos de estudio continuamente me llaman de universidades oye estamos haciendo un este de tal quería hacerte un estudio sobre no sé qué no sé cuánto te puedo hacer una entrevista bueno a veces sí a veces no pero quiero decir que siempre estamos en el punto de mira como objetos a los que intentar pues conocer mejor no somos sujetos como nosotras mismas no lo somos pero no lo se nos considera como tal ¿no? y ese paradigma tiene que cambiar también urgentemente tenemos que estar continuamente definiendo quienes no somos atención o sea yo entro aquí y ya estoy pendiente de que a ver ay mira bueno esta esta morita bueno vale a ver ignorante no es tampoco parece que leer y escribir sabrá tal pero quiero decir que a veces os lo digo de verdad me he puesto en circunstancias en las que he sentido vergüenza ajena o sea yo cuando he ido a empadronarme cuando me cambié de casa y tal me acuerdo que el funcionario un amor de hombre me dijo es para los censos tal me gustaría saber estudios tal EGB te marco EGB y claro yo me quedé mirando así y era como en plan estás hablando conmigo y por qué asumes que es EGB no no yo no quería pero ah tienes más estudios mártalo tú y era como en plan ya o sea es que no encuentro la casilla porque además de estudio tengo un máster entonces no está aquí la casilla mía ¿sabes? pero quiero decir si yo hubiera ido tan divina y maravillosa con mi melena al viento probablemente además paso soy muy blanca y paso perfectamente por española soy española paso por blanca de raza blanca entonces eso no hubiera sido jamás una pregunta o no hubiera sido una asunción ¿no? y ahí es es muy peligroso es peligroso asumir que de entrada somos oprimidas y se nos tiene que liberar ¿no? como decía Natalia Andújar que os recomiendo muchísimo leerla por las redes que las musulmanas tenemos vetado el acceso a las más medias si no corroboramos los estereotipos de las agendas imperiales yo he hecho entrevistas que nunca han llegado a publicarse porque no interesaba era como que si no les confirmaba el prototipo por decirlo de alguna manera de la mujer pues la típica que si a mí pegarme lapidarme yo no hablar español luga uga tal cual pues parece que en ese caso ya no les interesaba entonces me parece fuerte que no se nos dé que no se nos permita o sea que se nos hagan entrevistas y que luego no se publiquen porque no interesa no interesa y os puedo asegurar que no somos como alguien definía por ahí golondrinas o digamos lobos bueno lobas solitarias no somos muchísimas y estamos al pie del cañón y lo vamos a llegar y vamos a llegar y lo vamos a conseguir pero quiero decir que es el hecho de que de entrada no se nos quiera dar voz ¿no? no se usos tienen que legitimar la agenda imperial que tenemos porque si no las guerras no podrían financiarse ¿no? lo que decíamos antes de Afganistán y etcétera por supuesto lo que comentaba antes el uso de prácticas culturales aberrantes anti islámicas como la mutilación genital femenina etcétera 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 los asesinatos de honor o la lapidación como cortinas de humo no sé si conocéis el caso de Sakine o el caso de la nena Yemení a mí me llama mucho la atención porque todos los años además yo lo espero porque es como el currón de navidad va a llegar todos los años me llega una una reivindicación no sé si es de ACNUR o de qué país exactamente perdón de qué asociación en el que se hablaba de precisamente de eso ¿no? de las de una mujer que iba a ser la pirada en Irán que se llamaba Sakine y que había que salvarla ¿no? y llegaba al año siguiente y yo decía ya la habrán la pirada y volvía al año siguiente y volvía a buscar en serio buscar el caso Sakine siempre que hay una crisis de gabinete de gobierno en este país aparece el caso de Sakine o el de la niña yemení el de la niña yemení que muere en la boda en su noche de bodas también buscadlo además es que son tan originales que ponen la misma foto o sea cambian el nombre pero ponen niña yemení que muere en la yo no estoy diciendo o negando que no sean realidades que existan lo que quiero decir es la manipulación de sacarlo esto y repetir y repetir y repetir cada vez que se quiere echar balones fuera con la cantidad de problemas y problemáticas que tenemos en este país y encima a nivel pues eso haciendo un caldo de cultivo lo que comentaba antes el caso de Arabia Saudí de Irán lo ponen como ejemplo cuando en realidad es una excepción y es una excepción brutal y salvaje y es una excepción contra la que nosotros luchamos por supuesto el auge del islam político que no ideológico de los años 80 pues eso ha construido una falsedad supuestamente apoyada por el islam y ahora están los de isís y están los terroristas y están los yihadistas que junto a la reivindicación de la aplicación de la sharia pues moviliza moviliza es que es triste pero moviliza amplios sectores populares parece que lo del yihadismo ahora es como no sé la moneda de cambio de que en cualquier momento va a haber un atentado de que en cualquier de que cualquiera de nosotros podemos estar yo si dejo la maleta y me voy aún habido personas que se han acercado en plan así incluso una vez llamaron bueno eso lo hice yo a posta pero porque quería ver hasta qué punto en un centro comercial llamaron a seguridad los de seguridad vieron una mujer compañera dejó una maleta aquí bueno que sí que a veces provoco pero lo hago porque estoy muy dolida de verdad os lo digo es como que me gusta rascar para ver hasta qué punto tal me compré un libro sobre el 11S que ponía la gran mentira y estaba la foto de Bin Laden deportada y bueno con lo de la conspiración del 11S una brutalidad y entonces lo estaba leyendo y cada vez que tal había gente que estaba así me miraba miraba así y se levantaba del asiento y era como una situación de me río lloro o sea yo no sé qué hacer aquí bueno sin contar que en Jordania me censuraron el libro o sea entré por el aeropuerto y cuando vieron eso me dijeron este libro que le dije nada pues habla de habla de qué de Bin Laden entendemos qué tal le dije bueno si yo llévalo ese libro ya me compraré otro y en otro momento pero vamos que imaginaos hasta qué punto que eso te pasa en Jordania vale pero aquí las miradas de rareza o de y esta es una reflexión que considero básica básica ya estoy terminando con esto que lo que se denomina el terrorismo islámico y el jihadismo ha sido mucho más producido por la geoestrategia reciente en Irak Afganistán todo lo que ha sucedido en los países árabes que por la evolución interna del mundo musulmán es que no hay democracias en Oriente Medio es que no hay no perdona perdona nosotros hemos hecho unas revoluciones legítimas en nuestros países nos hemos levantado nos hemos sublevado yo como siria tengo un dolor profundo cada vez que recuerdo la situación nos hemos alimentado contra los sátrapas nos hemos levantado contra la opresión contra dictadores contra genocidas del norte de África contra Mubarak y qué pasó y qué pasó cuando nos levantamos qué apoyo recibimos qué apoyo recibe el pueblo sirio no es que no reciba apoyos en contra del dictador es que desde aquí financiamos a los dictadores de allí desde aquí les compramos y les vendemos armas desde aquí vendemos armas a Arabia Saudí que está realizando un genocidio contra el pueblo yemení y desde aquí estamos incluso haciendo golpes de estado financiando golpes de estado para derrocar a un presidente elegido democráticamente en las urnas como fue en Egipto que no me sale el nombre ahora Morsi elegido elegítimamente en las urnas qué hacemos con él qué hacemos con él no nos interesa porque por qué no nos interesa porque ha cerrado el canal del Suez pueden haber problemas geoestratégicos y geopolíticos qué hacemos le derrocamos hacemos un golpe de estado y ponemos a otro títere que es el Sisi que es quien está ahora mismo gobernando gobernando ese país entonces yo creo que no hacemos nuestra parte no yo creo que los pueblos árabes estamos haciendo mucho de nuestra parte pero cuando llegamos y conseguimos algo desde fuera siempre con la complicidad de los líderes del mundo que son igual de que trabajan con esa suciedad moral nos acaban hundiendo otra vez entonces más que una evolución interna la hay han habido revoluciones y han habido infinidad de muertos y sin embargo estamos en una circunstancia pésima y ya para terminar esto del hijab que era un apunte que quería hacer pues es el el continuo bombardeo sistemático el uso sensacionalista de imágenes del burka para referirse al hijab del burka como una prenda además como si fuera islámica cuando es una prenda tradicional no tiene nada que ver con el islam además es una prenda tradicional de un país en concreto que es Afganistán pero aquí te hablan el burka del Líbano no señora en Líbano no hay ningún burka ¿vale? el reduccionismo de la mujer musulmana un trozo de tela estamos cansados estamos cansadas cansadas en femenino de tener que estar continuamente explicando o sea me parece algo tan reduccionista o sea me parece que la evolución no depende o el progresismo o la liberación de la mente no depende de lo que nos vistamos o sea igual de degradante es que acusen a una mujer de me llamamos pues eso una fresca o una tal por ponerse un escote a que acusen a una mujer de oprimida o de ignorante por llevar un hijab ¿no? la dicotomía ¿te quitas el hijab? ah tú eres una musulmana progresista lo llevo ay bueno bueno tú porque eres una excepción pero es que en realidad la mayoría de las mujeres vuelve a empezar la libertad sujeta a los centímetros de piel que mostramos ¿desde cuándo la libertad la mide un trozo de piel? ¿desde cuándo? no sé pregunto insisto tampoco muchos porque luego entonces te mezclas con lo otro si enseñas demasiado acabas siendo una fresca por no llamarla de otra manera ¿no? entonces el sistema al final nos la pida por igual a unas y a otras la infantilización sistemática de la mujer y la invisibilización de las voces que trascienden el discurso colonial de la mujer musulmana y esta frase es muy potente es de una compañera quítate mi velo de la cabeza o sea cuando tú me ves quítate mi velo de tu cabeza porque en realidad o sea insisto y os hago un adelanto no me gustaría no quiero no pienso contestar ninguna pregunta que haga lugar al atuendo porque me parece reduccionista y me parece un insulto oye estoy aquí os imagináis a una mujer blanca occidental en un país árabe contestando por qué lleva un escote o por qué lleva es ridículo es ridículo por qué nos parece ridículo lo otro también por qué nos parece ridículo que tengamos que justificarnos y que tengamos que estar continuamente demostrando qué somos o qué no somos o la razón las razones no importan las razones son mías no tienes que entenderlo no te tiene que gustar no te tiene que parecerte bonito incluso mira puede parecerte caluroso no me lo digas no me importa es que no me importa en serio es que las razones son mías yo le doy el significado nosotros le damos el significado y vosotros lo respetáis y ya está o sea es que no hay más igual que nosotros respetamos igual que nosotros o sea no solo respetamos aquí sino que incluso en los países árabes tenemos estos movimientos para defender a la mujer que no lleva al hijab o a la mujer cristiana los feminismos islámicos engloban la defensa de los derechos múltiples o sea de las mujeres que van con hijab de las que no van de las que son cristianas de las que son porque creemos en la multiculturalidad y creemos que nunca jamás nos podrá definir el trozo de tela que llevemos o que nos quitemos ¿vale? y ya con esto pues eso para cerrar ya el tema y cerrar esto que ya nos te quedamos sin voz pues eso la típica pregunta oye ¿qué hay detrás del velo? ¿o qué hay debajo del velo? bueno debajo del velo está mi pelo detrás detrás pues no sé a ver ¿qué hay detrás de esa minifalda tan preciosa que llevas? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿o qué hay detrás de ese escote? ¿qué hay? pregunto porque es que me parece una pregunta igual de no sé del mismo nivel ¿por qué nos parece ridículo lo primero y no nos parece ridículo lo segundo? ¿qué velo es más limitante? el que te tapa los ojos el que no te deja ver más allá el que te limita un pensamiento monolítico o el que te tapa un trozo de pelo bueno mientras se haga con mientras se escoja con total determinación y con total voluntad no hay absolutamente nada que criticar por supuesto cualquier imposición eso es muy importante en el islam está prohibida y de hecho hay un versículo en el corán que dice explícitamente que no puede haber imposición en materia de fe no existe ni puede haberla está igual de condenado que alguien intente forzar a otra persona a creer o a no creer o a vestir o a no vestir y por supuesto el respeto tiene que ser siempre bidireccional y lo mismo pues nada para cerrar pues eso no preguntéis por favor os lo pido de verdad de verdad a mí a otras compañeras que busquéis preguntad por sus ambiciones por sus luchas por sus desafíos por sus planes por su empoderamiento por su emancipación por sus sueños por sus pesadillas pero no preguntéis por nuestro atuendo ¿vale? y muchas gracias por tenerlo en cuenta terminamos si alguien tiene algo que preguntar que preguntar que compartir se acuerda que sí eso está que alguien se atima y luego bueno yo te iba a decir que gracias por haber aclarado ya un poquito porque yo tenía alguna pregunta pero bueno gracias por aclararlo porque también o sea casi todos bueno yo hablo por mí venimos con cierto grado de ignorancia entonces bueno pues mejor saber lo que no hacer para no sonar condescendiente ni nada porque después bueno es que gracias pero bueno iba a haber quedado fatal que va mujer yo la avisé porque sabía que iba a dormir y es normal o sea yo lo entiendo pero también o sea me gustaría que entendierais que llevo 11 años en la militancia bueno militancia yo profesionalmente no tengo nada que ver con esto pero lo hago pues eso desde mi deber como comentaba antes religioso llega un momento en el que ya dices no quiero de verdad o sea es que ya no quiero seguir con esto entonces pues eso gracias por respetar la voluntad oye seguro que hay algo más que me quieras preguntar que no tenga que ver con eso o no o sea sí bueno yo sí tengo curiosidad por ese colectivo de feminismo intersocial nada lo que está trabajando desde la intersocialidad en Asturias o sea qué quién qué es quién lo compone qué sí bueno entiendo qué es lo que trabajan pero cómo ha nacido eso me parece maravilloso es maravilloso y de hecho es lo más maravilloso que hemos construido en años o sea a ver nació como parte de bueno parte de sus integrantes al principio eran mujeres saharauis ya sabes las condiciones en las que vienen aquí a España y luego pues fue ampliando un poco su mira y empezaron a entrar colectivos de mujeres racializadas desde la presidencia de la asociación hay mujeres que trabajan muchísimo en trabajos sociales en civilización intercultural en digamos en proyectos de cooperación etcétera que estaban muy confidenciadas con la necesidad de apoyar nuestros movimientos pero sin ese grado de condescendencia ¿no? entonces lo que hicieron fue simplemente decir este espacio es vuestro no os vamos a decir jamás nos vamos a limitar no van a haber personas que estén por encima ni personas que estén por debajo nosotros estamos aquí os vamos a apoyar sois nuestras hermanas creemos en vosotras creemos en nuestras luchas y apoyamos al cien por cien cualquier cosa que a ti te haga libre o sea no tengo por qué compartirla pero si a ti te hace libre lo vamos a defender hasta el final ¿no? entonces formamos parte de no sé si conoces la asociación de Asturias acoge aquí a Asturias acoge ahí a Asturias acoge ¿vale? pues es bueno es maravilloso luego no sé si conoces también a Dulce que dio un discurso súper potente el 8M que lloramos todas porque fue una fue una visibilización impactante es bueno es una chica de Senegal de origen de origen senegalí pero de Portugal es una es una mezcla explosiva y puso muchos puntos sobre las IES ese 8M y yo lo recordaré para mí fue un 8M histórico el del año pasado entonces pues jolín es maravilloso porque os cuento esto antes os contaba que había una chica que decía no tú para atrás porque tú no formas parte de la organización y había otra chica que estaba detrás que le dijo perdona aquí estamos todas por igual y aquí nadie nadie va a a o sea a oprimir a otra a otra mujer menos en nuestra presencia entonces tengo bloques maravillosos he tejido una red en las redes sociales maravillosa de mujeres súper concienciadas que están allí que lo único que me quieren demostrar siempre es un respeto absoluto un afecto absoluto y lo que te digo que se trabaja la interseccionalidad y a veces hacen preguntas pero desde desde la horizontalidad y me parece maravilloso porque son hermanas son hermanas de la lucha tanto que hablamos del feminismo blanco burgués tal pues por supuesto que hay es una parte de hecho es una parte pequeña es la que más golpes nos va porque es la más visible pero existe un feminismo blanco que perdón el que os comento es maravilloso o sea yo me siento como en casa y me gustaría que se internacionalizara y que tuviéramos muchísima potencia y poder compartir más espacios y hacer más actividades juntas y tener más voz sobre todo sí bueno yo no te voy a preguntar nada sobre ese desarrollo pero yo de entrada lo he visto esta mañana el título esto y me había chocado que feminismo islámico espera te digo porque para mí feminismo es un movimiento social que puede ser diferente en un país o no en una cultura u otra y pensaba bueno hay un error aquí es feminismo en los países países islámicos porque la religión a pesar de lo que has dicho que esta no es una es una religión y yo vengo de esta religión y sé que es una religión y el feminismo es otra cosa es verdad la lucha en los países musulmanes no puede ser la misma porque justamente tenemos que luchar contra más cosas no contra la religión que tú la has presentado muy que parece ideal no estoy de acuerdo contigo pero no es el caso porque ha habido yo lo veo más una charla sobre el islam que tú puedes tener una opinión yo tengo otra opinión yo lo he vivido de dentro y no lo justifico pero es una religión que tiene su que ha aparecido en un momento que ha liberado algo de la sociedad y esto pero que no tiene nada que ver con el feminismo te refieres a Marika del Aziz yo creo que no piensa nada de esto porque yo he trabajado con ella y esto no es diferente en los países musulmanes si estoy de acuerdo contigo pero que que el islam libera la mujer ha liberado en un momento pero en otras culturas eso ha avanzado mucho más y tenemos no sé que avanzar a nuestro ritmo estoy de acuerdo con ella a nuestro ritmo pero no presentarlo así como yo lo que has dicho del islam me parece fenomenal y no es así tú puedes creer lo que es así pero no es así hay varias cosas que han dicho de la herencia de la igualdad de los salarios yo he trabajado y he vivido en un país musulmán y no es nada así no aunque las constituciones nos dan los derechos pero después en la realidad no has hablado de divorcio no es es muy difícil divorciarse es muy difícil no sé hasta hasta tener bueno me dirás que otra sociedad también no tenían derecho a abrir una cuenta y estas cosas sí pero ya lo han resuelto pero nosotros no nosotros no no presentarlo así sino que hay una lucha que ya han luchado y lo han conseguido nosotros lo vamos a conseguir de otra forma pero parece todo ideal en el islam sí la verdad que yo ahora vamos a ir por partes primero no se trata de idealización o no idealización esto todo lo que he constatado aquí absolutamente todo lo de la herencia lo de la justicia lo de la equidad hay un problema que a lo mejor ha habido un fallo en la comunicación estos son los derechos que tenemos otra cosa son los derechos a los que hemos podido acceder pero esto no lo ha traído en el islam hay conquistas en los países que es lo que no ha traído las conquistas que estás diciendo el derecho al divorcio el derecho al aborto el derecho no como que no los ha traído en el islam pero si son forman parte de la jurisprudencia islámica o sea eso ya eso no lo podemos debatir porque eso está en las bases claro otra cosa es lo que te comentaba que pueden haber situaciones en las que no ¿qué dices del repudio? el repudio es islámico es islámico claro el repudio ¿a qué te refieres? a los de los asesinatos de amor y todo eso repudio a una mujer solamente diciendo que repudio que repudio que repudio que repudio eso es divorcio ella no puede casarse no puede hacer pero el hombre sí bueno yo no en esta sociedad antes no pero es que eso aquí hay un problema no existe eso de que te repudio y no te puedes casar si te divorcias tienes derecho a volver a casarte otra vez él te puede divorciar pero tú también te puedes divorciar si te refudia no puedes no 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 perdona pero no es así ¿cómo no es así? pues no es así yo soy musulmana y eso no es así una cosa yo también soy musulmana no pues el repudio no pues el repudio es el divorcio y cuando tú te divorcias además la mujer tiene derecho a divorciarse y ella puede exigir y puede tener vamos tiene el derecho a divorciarse como un sueño eso son otras no no una cosa es una cosa es la aplicación exactamente ese es el punto que yo estaba diciendo aquí desde un nivel ideal sí porque es que es ideal lo único es que no se aplica y ahí tenemos entra en conflicto porque no se está aplicando bien y por eso existe porque has presentado un poco pero se aplica y realmente no se aplica no se aplica pero el punto es claro pero es que cuando has presentado un poco de la manera que todo es maravilloso y todo lo entiendes no yo creo que la presentación la presentación que yo he hecho ha sido en base a lo que hay que nadie lo sabe porque no sé nadie lo quiere conocer porque es una parte desconocida es la otra cara del Islam que no conoce nadie y la aplicación obviamente es otra entonces yo he presentado lo que en realidad debería ser o sea que es porque nos dicen desde la base es una religión machista no no es una religión machista desde la base entonces yo estoy diciendo que evidentemente no lo es ¿qué pasa? que hay personas que han instrumentalizado la religión para oprimirnos y de ahí surge lo de los feminismos ¿por qué hablamos de feminismos islámicos? el feminismo islámico es un término controvertido pero estamos calcando en seguir en recalcarlo ¿por qué? porque es una reivindicación de algo que está pero que no se aplica entonces si tú si tú tienes estos derechos pero han pasado no se están aplicando necesitas contextualizarnos necesitas decir esta es una reclamación nuestra ¿no? entonces el feminismo es la que con realidad lo que se propone es es una vuelta a esos textos sagrados es una aplicación de esos textos sagrados entonces sí sigue siendo forma parte de un movimiento social implícito dentro de lo que nosotros reclamamos como feministas islámicas no es lo que muchas feministas reclaman desde espacios laicos por ejemplo o feministas árabes hay feministas árabes que son laicas bueno o podemos hablar de Tamsali de Wasila Tamsali o podemos hablar de Nawal al-Sadawi etcétera etcétera desde ahí hacen una crítica como llamamos nosotros blanqueada del islam ¿no? entonces es claro porque ellos han adquirido una biología que es más occidental entonces a raíz de ahí pero eso no son feminismos islámicos eso son feminismos laicos árabes entonces había que matizar ese punto era importante matizarlo ¿sí? bueno es una pregunta que no está en toda la parte feminista entonces igual me voy mucho por la rama más breve si quieres pero es que no tengo nadie más a quien preguntárselo y si lo busco por internet que es esta parte que has dicho de lo de que no existe la noción del pecado sino que existen determinadas circunstancias que como que te desrecargan la fe y tienes que recargar o sea me ha suscitado mucha curiosidad este y era para ver si lo podías desarrollar un poco más porque no entiendo cómo funciona un sistema de incentivos y castigos sociales que esté basado en eso en vez de en el pecado que es lo que yo conozco claro a ver porque la palabra pecado es en realidad es un término como comentaba Sirín Adelby es un término bastante cristianocéntrico el sistema del pecado y de la recompensa es un como término es un término bastante cristiano nosotros en realidad trabajamos desde un punto de vista pues de una moralidad es un sistema partiendo de base desde un sistema de valores en los que tenemos que llegar a alcanzar ciertos tenemos que cumplir ciertas conductas ¿vale? conductas morales ¿no? entonces esas conductas morales nos pueden llevar a hacer cosas buenas y cosas malas pero puede ser que una conducta mala te lleve a hacer algo bueno entonces ese desvío que se hace ya lo convierte en pecado ¿entiendes? a veces puede pasar por ejemplo yo que sé esto que dices por una buena causa ¿no? pues a lo mejor yo que sé te voy a contar una historia una persona que pues además es una historia que viene recogida en el Corán una persona que había no sé si asesinado a no sé cuántas personas y que hubo un momento en el que de repente se arrepintió no sé si había asesinado a 50 o a 100 personas no sé exactamente el contexto y cuando llegó a un lugar determinado dijo ya está no quiero seguir me siento súper arrepentido ¿no? entonces ¿qué pasó? que dijeron bueno pues entonces tienes que revimirte ¿no? tienes que intentar paliar eso que has hecho ¿no? entonces para intentar compensarlo pues vete a un poblado de personas que están sufriendo tal intenta pues ayudar a los huérfanos tal cual intenta sablar vidas intenta esto entonces esa persona se dirigía en camino a esas obras y a mitad del camino se murió ¿y cuál es la moraleja de esta historia? que en realidad ¿cómo se contó? estaba más cerca de las buenas acciones que de las malas o sea había atravesado más camino para las buenas acciones entonces en ese caso quedó redimido ¿no? entonces bueno entonces joder mató a unas cuantas personas sí pero ella como que se había arrepentido y entonces la había llevado a algo bueno entonces no es pecado como pecado y redención sino es más bien algo que te puedas llevar a despertar en cualquier momento y decir pues ahora voy a hacer las cosas bien es complicado es complicado porque no hay no hay un sistema que de lenguaje que pueda equivalerse a esto ¿no? pero es más o menos algo así o por ejemplo el caso de una mujer que había encerrado al no sé si era que había encerrado a un gato en una casa o algo y había dejado que se muriera y era un hombre que decía que era un hombre y era un hombre que decía que era muy bueno y tal y bueno pues eso eso le llevó a su final o sea había dejado que un animal hambriento muriera porque ni le había sustentado ni le había permitido salir para buscar sustento ¿no? entonces eso tal y luego por ejemplo el caso de pues una mujer prostituta que había salvado había alimentado y que sin embargo Dios pues oye le perdonó todo y ¿entiendes? entonces es un es como un algo es difícil de encajar en el sistema que tenemos pero pero bueno que a veces la moraleja es que de algo bueno de algo malo puede derivar algo bueno ¿no? es que sí a ver no me puedo aguantar las ganas porque no digo que no sea posible pero hay una cosa que me parece fundamental que estoy segura de que en algún punto del Corán o del pensamiento islámico está contenido que es el concepto de responsabilidad es decir no se trata del ojo por ojo sino que quien la hace la paga si tú permites digamos que ese arrepentimiento vale se produzca de una forma simplemente religiosa porque o espontánea ya te digo yo desde aquí que mira que estamos mal pero estaríamos mucho peor porque ese arrepentimiento ¿de dónde sale? ¿a quién se le va a ocurrir arrepentirse? o sea después de haber matado a 20 lo que tienes que hacer es pagarlo y después ya después ya te diriges a hacer buenas obras pero el concepto ¿pero cómo lo pagas? ese es el punto tú de ninguna manera pero desde luego puede que haya alguien que te lo haga pagar bueno y hay que conceder a determinados estamentos la potestad de exigir a los seres humanos que se comporten como tales por supuesto y que cumplan como tales en cualquier clase de obligación que sean eso me gustaría uno no me gustaría nada no quiero ni hablar de eso pero es que no me puedo yo no creo que el género humano sea una cosa fiable para empezar es decir es que el masculino menos entonces el arrepentimiento como que me suena como que no solo quería decir eso entiendo pero a ver nosotros tenemos obviamente para nosotros las personas que cometen este tipo de atrocidades van a parar por ello o sea eso es está así ¿no? pero desde la parte de la realidad de lo que es el Islam es precisamente eso ¿no? que siempre estás a tiempo pues de intentar redimir y puede que paga perdón pagarás pero a la misma vez pues se te será recompensado tu buena tu buena obra tu intención o tu arrepentimiento ¿no? es un tema la verdad complicado sí exactamente pura totemía teología previa teología previa sería la confesión bueno bueno si tenéis alguna cosita más yo solo quería hacer una observación en cuanto a todo esto sí la implicación del ámbito educacional pues de formación y de conocimiento intercultural por así decirlo que ayudaría a que este este rechazo y este hermetismo de algunas comunidades echando de las de las mayoritarias o de las que ostentan más o menos los estadios de poder y demás o sea yo creo que nos pondría la confianza en una responsabilidad educacional de formación que hiciera que las generaciones que ahora están educándose que todos nos debemos de educar y si no esto puede ser un ejemplo para los que haya sido un descubrimiento durante el mismo este cosecho ¿no? entonces ¿cómo introducir esa dimensión para que repercuta en la convivencia en la comprensión y para nada en el pechazo? o sea creo que es una asignatura pendiente en la que nadie yo estaba en un centro en el que había muchísima muchísima diversidad cultural y sin embargo había mucho hermetismo y mucha situación ajena de unos a otros a el porqué de ciertas conductas de ciertas apariencias de cierto entonces seguía o sea avanzan los ciclos de formación y demás y ese desconocimiento continúa y no se ha contribuido a que precisamente la interrelación contribuya a entenderse mejor y a comprender y a respetar principalmente y a no hacer preguntas como la que tú has tratado de evitar por obvias y por innecesarias ¿no? entonces simplemente eso o sea vuestras asociaciones y demás inciden en el ámbito educativo o de alguna forma llegan simplemente se preguntan por una totalmente estamos de hecho estamos en ello estamos intentando hacer una serie de charlas precisamente que tratan de eso de la sensibilización intercultural en centros educativos sobre todo colegios en un futuro pues nos plantaremos también un pensamiento crítico también en la adolescencia y ese pensamiento crítico además en todos los ámbitos exactamente es que ninguno somos ni buenos ni malos exactamente vivimos en determinados escalones que nos hacen mirar para arriba o para abajo dependiendo de un estatus no precisamente humano sino de poder exactamente yo para mí la educación es la base que sienta todo y el cambio y la transformación está en la educación y en la pedagogía yo desde el 2004 del año también de Medio Norte coincidió con que aquí se dieron unos cursos en la Universidad aunque parezca hay cursos de verano dirigidos uno y otro moderado por Gemma Martín Muñoz como directora de la Casa Árabe y demás en la que de alguna forma muchas cosas quedaron claras para la gente que estuvimos pero yo han pasado 15 años y he visto poca evolución en la clarificación de conceptos y en cuanto a ese respeto que de alguna forma se tenía que haber expandido y tendría que haber contribuido a la convivencia y cada vez por lo que decimos por medios por estrategias de Estado se va haciendo más hermético y más distante entonces da pena bueno lo he dicho la incidencia creo que es básico y fundamental es el futuro es el futuro la concienciación es el futuro sí sí es duro pero yo creo quiero lanzar un hilo de luz que va a ser positivo y vamos a llegar y vamos a traspasar y seguiremos traspasando barreras y llegaremos Inshallah Inshallah que bonito que será muchas gracias ya sabéis que nos han llegado un ratito para conversar si queréis con Guad y a parecer más relajaditas y yo recuerdo el polo de mañana a las 7 y media el fancine de mitos del amor romántico otra cosa que hay que construir y la cajita de colaboración es que está ahí y la cajita